En el cantón El Paraíso del municipio de San Sebastián, mientras muchos dormían, a la una de la madrugada sujetos armados entraron a una vivienda donde asesinaron a cuatro jóvenes. Los muchachos, ya ve que la juventud y ahora cómo anda, pues no sabemos qué es lo que les pasa a los hipotes. No sé, si es lo que le vemos tantos jóvenes, pero no se sabe. No pertenecieron a ninguna pandilla. Bueno, yo tenía entendido, pero acuérdense que lo ha sido, a veces uno no. Vea, yo le puedo decir no, pero no. Los fallecidos son Carlos Alfaro, de 21 años de edad, y Kevin Rosas, quienes tenían orden de captura por homicidio. Según se supo, Rosas cursaba noveno grado en el centro escolar Cantón La Esperanza. También fueron identificados Carlos Gilberto Ábalos, de 18 años, y el menor de edad, Luis José Rivera, de 15. Laguna Azul, tiroteo. Sí, balazos solo de una clase de calibre de balas. No hubo que alguien respondió ni nada. Como de siete, ocho, por ahí así. La policía empezó a perseguirlos hace poco, ya tenía cinco días que no llegaba a la casa, porque llegaron dos veces a la escuela. Esta situación no se entiende. Según los familiares, los cuatro jóvenes habían sido amenazados de muerte, motivo por el cual se encontraban escondidos en la casa, donde fueron ultimados. La policía no puede llegar y venir y ir a sacar a alguien y matarlo. O sea, si ellos estaban haciendo algo malo, la policía lo correcto es agarrarlo y llevarlos presos. Ellos fueron. Luis, del 2000. ¿Ellos fueron? ¿Del 2000? Los policías fueron. Ella es un odio personal contra estos muchachos. Incluso a uno de familia lo amenazan, que si uno les colabora, si les regala agua, pues uno también tiene por qué pagar, porque somos colaboradores, terroristas. Incluso uno de esos policías le dijo a un padre de familia que él se iba a encargar de matar a su hijo. ¿Y se lo mató? ¿Por ahí el señor dolido que le dijo en su cara que se lo había cumplido? Lo cumplió porque lo mató. Ahí está el muchacho muerto. De acuerdo con habitantes de la zona, la casa estaba abandonada y los jóvenes en ocasiones entraban y dormían en el lugar. Según la madre de Kevin Rosas, ya tenía cinco días de no llegar a su hogar, por temor a ser asesinado. Para el noticiero, Wendy Hernández.